Eber Ismael Guerra Vázquez Y es que cuando se trata de recorrer camino para lograr la meta, literalmente Eber, estudiante de enseñanza de inglés en nuestra sede de Ciudad Neyli, es testigo. Fue muy difícil porque tuve que salir de una comunidad muy alejada, tal vez unas 6 ó 8 horas de distancia a la universidad. Tiene que caminar alrededor como de 3 horas, después de 3 horas agarrar un bus como por otras 2 horas y después otro taxi o bus como por otras 2 horas. Fueron procesos de sacrificio, de mucho, mucho sacrificio físico, económico, para poder hoy alcanzar lo que he logrado. Pero los objetivos de este joven no se detienen con el título, porque sabe que es solo el inicio. Actualmente también ya estudié administración educativa, entonces creo que eso va de la mano porque mi objetivo es administrar en un futuro alguna institución y poder utilizar todas las partes, los conocimientos pedagógicos y todo que he adquirido para ayudar en el aprendizaje del inglés, que es una de las asignaturas que dan bastantes problemas en las instituciones. Y más en zonas alejadas y rurales que todavía tienen un poco más de dificultad por el no contacto directo con este idioma. Cuando uno quiere hacer las cosas no hay obstáculos y pues siempre y cuando hagas lo que te guste, cualquier cosa, 8 horas de camino, sueño, dinero, todo se hace pequeño ante los logros que usted quiere alcanzar.